Bueno gente, vamos a ir dando comienzo a esta charla, entonces, para todos quienes ya están acá hace unos minutos, no necesitan mucha introducción, pero para quienes recién se están uniendo, tenemos acá a Jonás y tenemos a Fede Macaroni, o también podemos decir que tenemos a Capitán América y tenemos a Deadpool, que son los héroes que trabajan en Fish Angler, para quienes no están al tanto de qué es Fish Angler. Bueno, es realmente un caso de estudio que vale la pena porque es una aplicación Xamarin para consumidores finales y que tiene millones de usuarios, así que mejor que eso no vamos a conseguir para Xamarin.es para mostrarles qué tan poderoso es Xamarin y qué tanto podemos lograr, así que los dejo con ellos, todo suyo, Fede y Jonás, un gusto tenerlos, muchas gracias por participar del evento, Fede es uno de los organizadores, pero Jonás te está conectando desde Miami y bueno, la pandemia hace muchas cosas difíciles, pero algo que hace fácil es tener de aquí, así que muchas gracias por estar. ¡Qué introducción, eh! Tremenda. Seguir esa introducción va a ser un poco difícil, pero vamos a intentar, ¿no, Fede? Totalmente, Jonás. Gracias, gracias Nico, gracias por la introducción y sí, como dijo Nico, soy Jonás Tavsky, soy el CTO de Fish Angler desde Miami, 11 años como MVP, se me terminó la racha hace como un año y medio, pero bueno, acá estamos todavía ayudando a la comunidad, siempre ayudando a la comunidad y junto a... Federico Macaroni, yo soy desarrollador de Mobile hace 5 años, vengo con Xamarin a full y bueno, me uní acá a la red de pescadores de Fish Angler. Exacto, juntos vamos a hablar un poco de cómo nosotros usamos Xamarin y Azure, como pueden leer en el título, para lograr una red social de más de un millón de pescadores. Pero bueno, como todos sabrán, nosotros estamos acostumbrados a los programadores y siempre a complicar las cosas y es muy normal de que cuando empecemos un proyecto de cero siempre queramos tener los mejores patrones, un mejor diseño y la mejor arquitectura para poder escalar a cientos de millones de usuarios. Y la realidad de la milanesa es que cuando empezamos del día uno solamente tenemos un usuario que somos nosotros o el equipo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tuvimos que lidiar, ¿no? Sabíamos a dónde queríamos llegar, pero también sabíamos dónde estábamos cuando empezábamos. Sabíamos que empezábamos en una aplicación de cero, peleaba con las millones que había en la aplicación, pero de una vez queríamos llegar lejos y poder escalar. Y muchas de las cosas, de los errores que cometimos al principio y cosas que no son errores, sino cosas también que hacíamos sabiendo que los hacíamos, por cuestiones de poder lanzar, salir adelante e ir mejorando a medida que íbamos escalando, digamos, o subiendo la cantidad de usuarios, nada, y las fuimos haciendo. Entonces, la palabra clave que quiero que entiendan en esta charla es evolución. Cómo hemos evolucionado durante el tiempo y ciertas cosas que hemos aprendido, y como se dice en inglés, tips and tricks, que se las queremos contar a ustedes. Y obviamente en una charla de media hora no tenemos, nos encantaría tener mucho más tiempo que media hora para hablar un montón de cosas, pero tuvimos que elegir, no fue de ciertas cositas del lado de mobile como del lado de Azure para poder explicarnos eso. ¿Qué es Fishangler? Nada, Fishangler acá tiene el verso un poco marquetinero, pero en definitiva lo que queremos hacer es inspirar a la comunidad de la pesca deportiva en una plataforma mundial de poder compartir con el resto de la gente su conocimiento para que básicamente poder ayudar al deporte y ayudar a los demás a poder pescar y conseguir más pescados. El cómo, dónde y cuándo, la típica pregunta de los pescadores. ¿Quiénes somos? Acá estoy yo, Jonás, el sitio, junto con el equipo mobile, que Federico, que va a ayudarme en la charla también, vamos a estar hablando de la parte mobile, junto con Claudio, el de Argentina, Lucas, el equipo de ServerSide, de JP, Freddy, Gastón de Uruguay, y junto a Bruno y Nacho de Rosario, el equipo de QA de Miami y Argentina con Martín, Jon, junto al equipo de CEOs, CFOs, Marketing, biólogos marinos, etcétera, etcétera. Esos somos Fishangler. Vamos a ir un poco al demo de lo que es la app, bien rápido, para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Acá la vamos a abrir. Y van a ver inmediatamente un feed en donde se puede escrolear, muy parecido a lo que es un Facebook o un Instagram. Ya inmediatamente pueden ver lo rápido que se puede escrolear y las imágenes, nada, que van apareciendo bastante rápido. Tenemos un feed global, uno local y uno de following de la gente que uno sigue. Al mismo tiempo también tenemos un forecast. Esta es la parte donde dependemos de terceros y no nuestra, en donde uno puede ver un forecast de cómo va a ser la pesca en los siguientes días, hasta 7 días. Puede ver también el weather, las condiciones, si va a llover, si va a ser calor, etcétera, etcétera. Un montón de charts muy lindas. Y el mapa, ¿no? Un mapa en donde puede entrar uno y empezar a buscar ciertos puntos, ciertos lugares o localidades y ver todo lo que se está pescando. Estos son todas cosas que nuestros usuarios van agregando a la aplicación. Acá podemos entrar a un post y justo entrar a un post que tiene una sola foto, pero acá podemos ver todos los detalles, dónde, cómo, las condiciones del tiempo, etcétera, etcétera, de la aplicación. Volvemos un poquito acá. Para que tengan un poco, generar un poco las expectativas de qué somos, ¿no? O sea, cuántos usuarios estamos manejando, cuántos requests. Esta data acá la saqué hace dos días. Fueron los últimos 30 días los requests que nosotros generamos en Fish Angler. Los últimos 30 días son 37.5. Esto es solamente el web API, que es nuestro API más usado. Si contamos los otros API que tenemos, estamos alrededor de 40 millones. Se hace en la cuenta, dependiendo de si es fin de semana o día de semana, estamos alrededor de 1.3 a 1.6 millones de requests diarios. Y en qué estamos, en la distribución de la duración de estos requests. El gráfico que estoy mostrando acá es solamente medido desde nuestros servidores, desde cuando entra un request hasta que sale el response, ¿no? En el 50th percentage, en el percentile número 50, estamos en 34 milisegundos. O sea, es tremendo, es un número abismal. O sea, mitad de nuestros requests están por debajo del 34 milisegundos. El 95 está en menos de medio segundo, 490. Y el 99 estamos allá un poquito más alejado, a 1.1. Y esos son los requests en donde no depende mucho de nosotros. Tenemos dependencias externas y no podemos controlar mucho. Y estamos siempre manejando para mejorar eso. Todo muy lindo, pero ¿cómo afecta esto al usuario final? Y, bueno, esto es lo que el usuario final ve. Un median de 462 milisegundos, que es lo que ve el usuario desde que sale el request y vuelve a llegar a su celular. Esto es across todos los usuarios del KeyJungler por el mundo. Y acá nada, seguimos con Federico, que nos va a hablar un poco de la aplicación móvil y cómo la estructuramos nosotros un poco. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco de la aplicación móvil. Comparto mi pantalla para que sea un poco más fácil de seguir. Acá tenemos... Para comenzar... Esperen, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, primero que nada, para decirles que nosotros utilizamos el enfoque tradicional. Esto es, tenemos una aplicación, un proyecto de iOS, un proyecto Android. En el cual vamos a tener la lógica compartida, más el proyecto de la plataforma. Y, por supuesto, los unit tests que tan útiles nos son a la hora de mejorar la calidad de nuestro código. Tenemos tanto de la solución compartida como test de UI que se realizan de forma automática. Ahora bien, para que una aplicación sea rápida, nosotros necesitamos tener varios conceptos en los cuales aplicamos. Uno de ellos es la carga de datos de otras pantallas a las pantallas siguientes. Esto es, por ejemplo, acá nosotros estamos buscando un usuario. Este usuario, por ejemplo, acá buscamos FA Team y tenemos el usuario en FeeJungler. Una vez que lo seleccionamos, vamos a la pantalla del detalle del usuario. Ahora bien, en una aplicación tal vez no tan pensada, podríamos tener que ir a buscar los mismos datos que tenemos en la pantalla anterior para completar la siguiente. Esto hace que la UI sea un poco tosca. Y lo que es mejor en estos casos es ya traer, si ya tenemos el nombre del usuario y la imagen, ya traerlo desde la otra pantalla anterior y volcarlo hacia la siguiente. Entonces, en esta pantalla tenemos una UI muy mejorada y la respuesta del usuario es muchísimo más rápida, ya que ya ve la información de la pantalla anterior en esta y lo único que ve es el loading indicator ese, que lo que va a terminar cargando cuando termine de realizar el request, es la pantalla como queda. Es decir, con todo el feed cargado y la imagen de arriba que también se hace en otro thread. Entonces, dividiendo esto en múltiples threads, tenemos que el usuario tiene una respuesta muy rápida y en caso de que el usuario le haya errado a ingresar al detalle, puede salir o puede realizar otras acciones sin estar frenado por la carga de estos datos. Entonces, esto es muy importante. Siempre que vayamos de una pantalla a la siguiente, nunca bloquear al usuario y siempre reutilizar la mayor cantidad de datos posible para así tener una UI muy responsiva. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta es a la hora de las imágenes. Cómo tratamos las imágenes. Estas son siempre algo que suele tardar en cargarse y para eso nosotros, por ejemplo, en iOS lo que hacemos es cada vez que obtenemos la celda, vamos haciendo un prefetch de los ítems siguientes y entonces con eso en otro thread vamos cargando las que vienen. Entonces, de esta manera, ustedes están viendo la primera, pero por detrás nosotros ya estamos mandando a cargar las siguientes. Y esto se hace a una muy alta velocidad, por ende, la experiencia de usuario es mucho mejor y el scroll es mucho más smooth, es mucho más suave y mucho más rápido. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hacemos para que sea tan rápido? Una de las cosas a tener en cuenta es el tamaño del container. Entonces, si nosotros tenemos imágenes que hoy en día van de 2 a 10 megabytes para cualquier usuario, tenemos que las imágenes tienen distintos tamaños dependiendo del contenedor. Entonces, tenemos un algoritmo que prepara, dado el tamaño del contenedor, también, dada las últimas, lo que tardaron los últimos requests en realizarse para traer la imagen y la red en la cual estoy conectado para traer los distintos tipos de imágenes que hay. El servidor tiene alrededor de 8 o 10 tamaños de imágenes ya fijos, que están ya presenteados por un proceso que va a hablar después con AS. Y entonces, con este algoritmo, trae la que es mejor dependiendo del tamaño del contenedor, la red Wi-Fi o 3G que estemos utilizando, y la cantidad de tiempo que haya tomado las anteriores. De esta manera, aseguramos que el usuario tenga una experiencia de uso muy rápida y que las imágenes se carguen rápido. Si está en una red de muy poca velocidad, entonces va a haber una imagen un poco más pixelada, pero va a ser rápido y va a poder scrollar y ver mucho más contenido que si tuviese que esperar por la imagen con la mayor alta calidad. Ahora bien, algunos tips and tricks, como decía Jonas, para el tema de mejorar la velocidad. Nosotros, más que nada, en la parte de carga de la aplicación, para que sea mucho más rápida, lo que hicimos fue evitar el uso de Reflection. Nosotros usamos NVIDIA Cross como framework base para la solución. Y NVIDIA Cross, para facilitar la vida del desarrollador, utiliza Reflection en varias medidas para inicializar cosas en caché o diccionarios look-up para después ser utilizado en la aplicación. Esto, mediante script, nosotros sacamos el Reflection para llenar estos diccionarios y estos cachés. Y mediante script, realizamos directamente la carga en el lugar y a mano. Como pueden ver acá, esto es muchísimo más largo. Hay una cantidad impresionante de cosas. Pero bueno, con el script nosotros sorteamos esta dificultad de estar escribiendo cada uno a mano. Cada uno que se agrega, se agrega acá en estos cachés o en estos look-up, haciendo que mejore en una cantidad muy relevante en la aplicación. Por ejemplo, en mi celular, pudimos bajar dos segundos la carga de la aplicación, lo cual es un mondonazo. Ahora bien, otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar la performance es posponer las tareas. Es decir, cuando nosotros inicializamos servicios externos, como por ejemplo conectarnos con Firebase para realizar algún tipo de chequeo o de ver alguna configuración, o conectarnos con Azure para obtener cosas que las podemos hacer después, no necesariamente tenemos que inicializarlo al principio, podemos inicializarlo después cuando vamos a realizar ese pedido. Además de eso, tenemos inicializaciones secundarias, como por ejemplo de controles que nos piden, por ejemplo en la librería que esté inicializado al principio. Hay algunas librerías que permiten que esa inicialización, en vez de estar cuando se carga la aplicación, que pueda estar después. Entonces, si lo pueden hacer después y en la primera pantalla no se muestra dicho control, hagámoslo después y entonces la carga va a ser muchísimo más rápida. Además de esto, tenemos que tener el contexto. Hay librerías o cosas que en Android la podemos hacer de una manera y en iOS de otra. Entonces, dependiendo de dónde estemos y qué cosas podemos usar, como por ejemplo los background service en Android, podemos inicializar las cosas ahí y así legramos el UI thread para cosas más importantes. Hablando de hilos, tenemos el hilo principal y lo que siempre tenemos que tener en cuenta para mejorar la performance es sacar las tareas que son pesadas o que no tienen relevancia en el hilo principal. Dichas tareas las podemos llevar a un hilo secundario y de esa manera el hilo principal queda liviano y el hilo secundario tiene la carga pesada mostrando algún tipo de cargador o indicador dentro del hilo principal para que el usuario tenga algún tipo de respuesta. Ahora bien, además de eso, tenemos optimizaciones en cada plataforma. Por ejemplo, en Android tenemos el ViewStab. El ViewStab lo que realiza es, nos genera un container de la vista, pero directamente esto puede estar relacionado con otro layout de Android que lo podemos cargar o inflar cuando nosotros queramos. De esta manera, la carga de la pantalla se realiza en una velocidad muchísimo mayor y en pantallas muy complicadas, como por ejemplo la creación de un post dentro de, o el detalle de un post en Fish Angler, que es una pantalla bastante pesada, con esto hacemos que la pantalla se cargue de una manera rapidísima y solo cargamos las partes que necesitamos en el momento que necesitamos, haciendo de esto la experiencia de usuario mucho más veloz. Además de esto, tenemos las aplicaciones en Android y tenemos algún tips and tricks de también mejorar la carga, que es el profile AOT del APK. Entonces, el APK usualmente se utiliza un enfoque GIT. Esto es muy livianito, pero la parte de la carga no es tan rápida como desearíamos. Tanto como en iOS, que es full AOT, lo cual hace que la carga sea muchísimo más rápida. Si hacemos full AOT en Android, lo que va a pasar es que vamos a tener un tamaño de aplicación muchísimo mayor. Ahora, ¿cómo sorteamos esto? Bueno, tenemos el profile AOT, profile APK, en el cual combina lo mejor de ambos mundos. Tenemos la parte de GIT y cuando tenemos la carga de la aplicación, va a ser esa sola carga, va a estar como AOT, profile AOT, lo cual va a hacer que la carga sea rapidísima y después utilice GIT para utilizar la aplicación. De esta manera, podemos ahorrar megabytes y tamaño en el celular del cliente y hacer que la aplicación sea mucho más rápida. En iOS, también tenemos muchas cosas que pensar, pero una de ellas puede ser esta pequeña propiedad que ven ahí que es Drawing Opaque. Entonces, cuando ustedes tienen vista que no necesitan tener un canal alfa, por favor, tengan presente de prender este Opaque porque hace que la renderización de la pantalla sea muchísimo más rápida. Con lo cual, ustedes van a poder, si ustedes hacen la prueba en pantalla donde hay muchos canales alfa o muchas cosas superpuestas y ustedes le ponen el Opaque a las cosas que son opacas, van a ver que mejoran muchísimo la carga de las pantallas en eso y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo principal de todos que vemos siempre es la parte de colecciones. Las colecciones, tanto en Android como en iOS, hay que saberlas manejar y hay que saber qué control usar. No es lo mismo usar un UI Terrier View o un UI Collection View en iOS para las cosas que para otras. Por ejemplo, cuando necesitamos grillas, muchas veces es mucho mejor el UI Collection View y tiene mucha mejor performance. O en Android, si tenemos un List View o un Recycler View, si nosotros tenemos pocos ítems, con un List View tal vez nos alcanza, pero cuando tenemos mucha cantidad de ítems, como por ejemplo en el feed de Fish Angler, vamos a utilizar un Recycler View, el cual reutiliza la celda y hace que con la virtualización la carga sea muchísimo más veloz. Y como esto, hemos hecho muchísimas otras optimizaciones que resultan en que la aplicación sea una experiencia de usuario muy rápida y en general lo principal está en cómo están realizadas las UIs con los controles que deberían estar siendo usados y que deben ser usados en cada momento y en cada situación y de esa manera mejoramos la velocidad y el trabajo con las imágenes que hace que los ricos al server sean muy, muy veloces. Ahora, Jonás, nos va a pasar a comentar cómo se sigue después de esto del lado del servidor. Muy bien. Muchas gracias. Algo que me olvidé mencionar que es muy importante mencionar es que parte de la performance no solamente es la performance real de cuánto tarda algo en hacer, pero también es lo que el usuario percibe y es lo que mostramos acá, ¿no? El concepto de poder bajar las imágenes antes que se muestren con el Prefetch, poder bajar primero una imagen más no tan definida que no pesa tanto y después bajar una más pesada, etcétera, etcétera. El tema de igual, el Fast Loading que hablaste al principio de usar cosas que ya teníamos en la siguiente pantalla para que el usuario crea de que es rápido y no se quede esperando con un loading y una pantalla en blanco, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a mover un poco al lado de Azure en donde el concepto de percepción no va. Acá tiene que ser rápido o no, es un poco de ser eficiente. Usamos, perdón, ahí está, gracias. Usamos muchas tecnologías en el backend. Usamos a SPNet, Web API, NBC y Core. Usamos mucho NoSQL con Cosmos DB, Documents y Graph. Al mismo tiempo que usamos Azure Table Storage, Redis y Azure Search. También usamos base de datos relacionales como SQL Azure y Postgres GIS. Al igual que Service Fabric para hacer un montón de cosas offline y cosas que se generan dado otros eventos, etcétera, etcétera. Y movimiento de data. Usamos Service Bus para esa comunicación entre servicios, entre microservicios. Y usamos Azure Data Factory para mover data dentro de nuestra, de Azure, de nuestros servicios a la misma vez que servicios externos como Firebase. por ejemplo. Y las imágenes las guardamos todas en Blobstore. Ahora voy a hablar un poco sobre eso. Y también usamos el Notification Hubs. Además de otras herramientas más que usamos que no las he mencionado en este slide. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. La arquitectura general en el Service Site es generalmente, para todos los proyectos es igual. Es un patrón de diseño de Service Repository. Todo tiene un inicializador. En el caso de un web API, el inicializador es un request al servidor. En el caso de Service Fabric puede ser un mensaje que llegó a un queue. Sea lo que sea, ese inicializador entra a un entry point. De vuelta, en el caso de un API es una acción en un control. En el caso de Service Fabric con un mensaje puede ser una función dentro de un servicio. Lo que sea, ese entry point por lo general es muy, pero muy liviano. Hay muy pocas líneas de código que lo que hace es llamar a un Service Layer donde está nuestro Business Logic y dentro de eso llamar a otras cosas como uno o varios repositorios o ninguno o otros Service Layers o hacer llamadas y encolar otros mensajes para que otros servicios los llamen. Esos repositorios, a su vez, van al Storage, sea SQL Server, Tevo Storage, Cosmos, Graph, Document, lo que sea, Redis, lo que sea, basado en cada servicio en particular, en cada repositorio y después vuelve todo para atrás. Storage vuelve al Repositorio, Repositorio, el Service Day, el Entry Point y después al cliente si en el caso es un endpoint. Todos nuestros proyectos son más o menos así, esa arquitectura general. Tenemos un enfoque en microservicios, entre comillas, microservicios porque no tenemos un enfoque real en concepto de microservicio como se llama hoy en día que está de moda de Kubernetes, por ejemplo. Más que nada porque dividimos las cosas en varios proyectos y mismo dentro de Service Fabric tenemos muchos servicios a la misma vez, ¿no? Pero cada servicio tiene un Business Layer en común que de vuelta muy, muy, muy chiquito con unas clases bases que reusamos por todos lados, parte de esas clases bases, por ejemplo, es Helper Methods para poder hacer llamadas a SQL Server, a Cosmos, a Tego Storage, etcétera, etcétera. Después cada uno tiene su propio Business Layer y después su Entry Point en el caso del Search API o del Web API o el Fabric en el Fabric. Hablemos un poco de ajuste de imágenes para continuar en lo que hablaba Federico, ¿no? Que hablaba del lado del cliente. Parar un poco de historia el tema. Algo que hicimos inicialmente fue, obviamente teníamos un deadline de que teníamos que llegar, una fecha y teníamos que salir y algo que no le dimos mucha bola fue realmente las imágenes. Y lo que hicimos en el servidor básicamente es grabar las imágenes en Blob Storage, en Azure, pero una sola, así la original como mandaba el usuario. Y después hicimos algo que al final nos terminamos arrepintiendo. Arrepintiendo fue traer un, era un plugin de ASP.NET en donde el cliente le pasaba con parámetro en un handler de ASP.NET donde el cliente le pasaba por parámetro el tamaño de la imagen, cómo la quería acropiar, etcétera, etcétera. Si la quería centro, si la quería en tope, etcétera, etcétera. Le pasaba todo por parámetro y eso terminaba generando la imagen, generándola a Runtime y devolviéndose al cliente. Estábamos usando ASP.NET para servir imágenes y a la misma vez a Runtime cropearlas. O sea, fue extremadamente lento. Entonces, un día dijimos, esto no va más, tenemos que cambiar esto y en realidad nos sentamos y dijimos, ¿cuál es la problemática? Bueno, la problemática es que las imágenes son muy solicitadas, son pesadas y tienen dos partes, la creación y el consumo. O sea, acá vamos a hablar primero de la creación. La creación, básicamente, tenemos a un cliente que suba una imagen original, la retocamos un poco en el cliente para darle un máximo para que el cliente, para que el cliente no suba una imagen de 50 megas, ¿no? O sea, hay un límite que dejamos en el cliente que es bastante alto. Ese cliente sube esa imagen al uploader, el uploader es un API más con ASP.NET, que recibe esa imagen, la guarda en code, blog storage, ¿por qué en code? Porque es la imagen original y esa imagen original la vamos a mantener por un tema histórico, por un tema si el día de mañana queremos generar imágenes de mejor calidad o por si se pierde algo, un tema de histórico. Y como no es accesible, no se accede a ese storage, usamos el code que es más barato. A su misma vez, cuando termina ese code storage, el uploader, perdón, manda un mensaje a un queue en Service Bus, en donde el Service Fabric está escuchando si hay un nuevo mensaje y cuando escucha que hay un mensaje nuevo para procesar las imágenes, va a buscar esa imagen al code storage, la procesa, las divide en hasta 8 imágenes usando siempre el ancho de la imagen. Los tamaños son 80, 150, 240, 320, 480, 640, 750 y 1080. Siempre manteniendo un ratio de altura y ancho, ¿no? El mismo ratio para no modificar las imágenes. Y obviamente siempre el límite de cuál va el más pesado, la mejor calidad que usamos es basado en la imagen original. Si una imagen que se subió tiene un ancho de 600 píxeles, obviamente no vamos a generar la de 640, 750 y 1080. Cuando termina de hacer eso, sube todas esas imágenes al hot storage y al mismo tiempo cuando termina de subirlas, le manda a storage, en nuestro caso Cosmos, todos los atributos necesarios de esa imagen y termina marcando el post que subió el usuario como publicado para que después pueda ser accesible dentro del feed. Para darles un ejemplo, acá podemos ver las imágenes, este es un post con 4 imágenes, en azul está la imagen que quiero mostrar, que es la imagen original que pesa 2 megabytes. Después de haberla procesada, este es el hot storage, esa misma imagen hay 8 versiones diferentes, con diferentes si pueden ver ahí los tamaños, no suman ni un megabyte, creo que no llega ni a 500, no hice la cuenta, pero no creo ni que llega a 500 kilobytes, perdón, la totalidad de las 8 imágenes. Y ahí a la izquierda pueden ver que le ponemos un guión bajo y el tamaño de la imagen. creamos 8 imágenes que pesan mucho menos, o sea, un cuarto de la imagen original. En el consumo de las imágenes, básicamente, es mucho más sencillo, el cliente le dice al web API, hey web API, dame el feed, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando le da el feed, dice, ok, déjame ir a buscar el feed al storage, en realidad, nosotros ya tenemos el feed prearmado en ciertos casos, ese feed devuelve al web API, modificamos un par de cosas y se lo mandamos al cliente, es decir, esto es lo que tenés que mostrar y estas son las imágenes de cada post, acá está. Después, lo que habló Federico anteriormente de cómo nuestro algoritmo de que basado en el contenedor, basado en si estás en Wi-Fi, en 3G, la velocidad del cliente, la velocidad de las últimas 8 imágenes que se terminaron, el cliente decide que necesita una imagen de 1080 o de 640 o de lo que sea, cambia la URL, le pone el guión 640, 1080, lo que sea, y hace el request al CDN a través de un dominio, media.fishangre.com, el CDN a su vez, si no tiene la imagen, la va a buscar al hot storage, se la devuelve al CDN, el CDN la pone en cash y asimismo se la devuelve al cliente. Y así como esto, tenemos un montón de otras cosas más, pero algo que sí quería hablar también es el tema de testing, cómo nosotros hacemos testing, porque la aplicación, ya llevan 5 años que estemos programando esta aplicación y no es lo que era hace 5 años atrás, ¿no? O sea, la complejidad de las reglas de negocio más la cantidad de features, nada, además de tener un departamento de QA, siempre que muestro esta imagen se ríen todos, así que es medio raro mostrar esta imagen sin escuchar la reacción de la gente, ¿no? Pero esta es la imagen preferida del departamento de QA, les encanta. En definitiva, además de tener un departamento de QA que testea manualmente y hace regression testing, también, y backwards compatibility testing, también tenemos automatic testing. Y lo que hacen es el lead de engineering de QA, genera sus propios código y sus propios test automatizados. Este es un ejemplo que está corriendo, creo que iOS y Android, la mayoría son devices de Android por razones obvias. Y nada, y al final de esto se generó un reporte de si fallaron los test, si no fallaron, en qué teléfono, con el screenshot, si fallaron, con un montón de cosas que nos ayuda después a darles información a los programadores para poder ver qué es lo que está pasando. Lo bueno de esto, porque lo queríamos mostrar, es porque esto mismo que nosotros hicimos lo pueden hacer ustedes también. Nosotros agarramos este proyecto que hicimos, esta pequeña nube en nuestro test farm internos y lo llamamos Test Pond y es open source, lo pueden ir a buscar a github.com slash fishandme slash testpond y básicamente el testpond es un conjunto de CLIs y SDKs y ejemplos todos hechos en .NET Core para que se puedan crear su propio test farm privado usando sabling UI test. Obviamente está en proceso de, es algo interno y a poquito lo vamos mejorando, ¿no? Y obviamente nos encantaría que nos hagan pull request, que nos mandan issues, etcétera, etcétera. Volviendo acá a la presentación, para ir muy rápido la idea de esto está compuesto de un creador que es un command line que el usuario le hace preguntas que environment querés testear, qué versión de la app querés bajar y se comunica con Azure DevOps para bajar todos los archivos necesarios y los paquetes. Después se fija cuáles están todos los teléfonos conectados a la computadora y le pregunta si lo querés correr en todos los teléfonos o en uno específico y basado en agarrar toda esa información lo que el creador hace es llamar al runner y ese runner uno por cada teléfono donde se va a crear le dice corre esto con el runner o por cada teléfono en donde por parámetros le pasa y corre en un end unit console de en un end unit console corre los tests de end unit que son de UI test en cada device. Eso es todo lo que tenemos muchas gracias nada y estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que haya ¿no Fede? ¿estamos a tiempo? Excelente excelente súper interesante la presentación la verdad me sorprendieron con todos los secretos toda la la salsa secreta que mostraron de cómo funciona porque realmente o sea trabajando mucho con Samar y lo que pasa es que uno termina pensando que por ahí bueno esto para el usuario final por ahí por una aplicación de trabajo se lo banca pero para el usuario final esto no me esta performance no me convence y la verdad que lo que mostraron es es simplemente eso la salsa secreta de nuevo así que para todos los que estén viendo no se preocupen todos estos secretos se los vamos a publicar en el canal de YouTube seguramente para que estén ahí disponibles también yo aprendí un montón y también como ya les puse ahí en el chat no se olviden de visitar el stand de Bishangler en el evento si tenemos la próxima charla que está arrancando así que voy a pegar el link ahí pero están todos súper invitados también a quedarse y a escuchar las respuestas de las preguntas por supuesto que hubo varias así que empezamos se nos hace libre de contestar mientras yo pongo los links pero ok ¿cómo hacemos? ¿leemos lo que está en el chat o se abre el micrófono? ¿cómo es esto? la gente no puede abrir el micrófono así que lo pueden ir siguiendo el chat yo también las puedo ir revisando junto con ustedes perfecto acá Jorge Rivera preguntó las imágenes las comprimen durante el envío o ya están guardadas en diferentes tamaños no la imagen no la o sea durante el envío la mandamos sí creo que está comprimido con un GSE todos nuestros envío están comprimidos con GSE y sí la mandamos después el procesamiento pasa en server side también tenemos algo que no hablamos es que el usuario original que subió esa imagen nosotros siempre mostramos al principio mostramos la imagen en el dispositivo no mostramos la imagen del servidor eso es también algo que mejoramos eventualmente eso se va y terminamos bajando la imagen del servidor pero para contestar la respuesta la pregunta no se hace en el cliente eso no lo hace Xamarin eso lo hacemos en el servidor a ver seguimos acá de Xamarin ¿Querés agregar algo a eso? no, no de eso está perfecto sí del lado de Xamarin es el GSE y el tema del crop de la imagen para que esté bien 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 los tamaños respecto a lo de Xamarin Forms bajamos la calidad y también la cambiamos a JPG exactamente pero bajamos un poco la calidad no tanto un poco un límite perdón Fede seguí sí, sí, sí está perfecto respecto a Xamarin Forms el proyecto empezó hace cuatro o cinco años cinco años pero sí para ser específico con AS y en ese momento Xamarin Forms no estaba tan avanzada como hoy en día entonces en ese momento se eligió por el enfoque tradicional con el cual seguimos hasta ahora por razones obvias de mantenimiento y como es una aplicación muy muy grande tardaríamos un tiempo en migrarla a Xamarin Forms y habría que evaluar bien cuáles serían las ventajas y cuánto ganaríamos al migrarla y al atravesar todo este proceso de migración correcto y lo otro también a preguntarse es todos estos tricks que nosotros todos estos tips y tricks que nosotros podemos hacer o sea 100% se puede hacer con Xamarin Forms pero si ya empezás a hacer y a meterte en los detalles quizás perdemos perdemos lo lindo de lo que es el Xamarin Forms de no tener que meterse en esos detalles que también fue una de las razones por la cual mismo en ese momento decimos no ir por Xamarin Forms porque teníamos una experiencia perfecta para el usuario y creo que no nos confundimos en ese momento en haber tomado esa decisión para compartir pantalla si puedo mover esto a la pantalla correcto y no mirar hacia el costado y no darles el costado de mi cara aunque es muy lindo respecto a si usamos el propio algún propio algoritmo o algún tipo de nube para reducir las imágenes si se usa un algoritmo propio lo escribieron los otros dos chicos que están en el chat Claudio y Lucas con el tema de este del algoritmo de las imágenes para ubicar cuál imagen pedir al servidor dependiendo de todos los parámetros que estuvimos diciendo del tamaño del container de la red de internet en la cual estén conectadas de los request anteriores y con eso realiza todo el pedido al servidor José pregunta si hemos hecho un análisis de performance contra Xamarin Forms creo que Fede ya contestó eso parcialmente la respuesta no no lo hemos hecho es mucho trabajo o sea yo al principio mostré un demo de la aplicación y creo que mostré el 10% de la aplicación es enorme enorme la aplicación tenemos un montón de features un montón de cosas más que nada eso fue lo principal ¿no? y cada vez agregamos más pero no no lo hemos hecho si se puede con nativo se puede con Xamarin Forms yo sigo leyendo Fede no sé si vos querés seguir contestando si tenés alguna ahí si estoy buscando alguna otra tenemos una que es ¿para qué utilizan Firebase? ¿para qué usamos Firebase? Firebase se lo usamos bastante Fede quizá me puedes ayudar acá Firebase usamos para eventos para estadísticas para configuraciones para remoting hemos usado Firebase para hacer a-b-testing en ciertas cosas deberíamos hacer mucho más a-b-testing de lo que hacemos lamentablemente no estaría en hacer más no es el caso pero hemos hecho y vamos a seguir usando mencionamos remoting remoting fue una de las últimas cosas que pusimos que es para poder habilitar o deshabilitar funciones o cosas en los usuarios de manera remota entonces cambiamos un flag en el remote config de Firebase y ya a todos los usuarios les impacta y pueden ver o no una determinada feature de la aplicación tenemos también un montón de analytics en el server nuestro y un montón de cosas de analytics en Firebase o Google Analytics ahora lo mezclaron lo volvieron a unir primero separado después juntos separados juntos vuelvan y vienen parece el tipo que escribió el algoritmo de la velocidad de transferencia de archivos de Windows volviendo al tema yo les comuniqué les había avisado que usamos Azure Data Factory y una de las cosas que nosotros hacemos es queremos saber los posts cuántos se ven un montón de estadísticas de engagement de reach un montón de cosas que son necesarias para nuestros nosotros tenemos propagandas y que nuestros advertisers quieren saber eso usamos Firebase por ejemplo ¿por qué? porque nos subimos al tema de Firebase de que funciona offline de que hace un batch etcétera etcétera de que está muy bien testeado por Google y que funciona pero para eso usamos Firebase bien gente viendo un poco el tiempo lo que necesitamos es cerrar esta sesión los invitamos a todos a que pasen a la siguiente y voy a dejar el link acá del Summer in Bar que la idea del Summer in Bar es justamente esta clase de cosas así que los invito por favor por favor Fede y Jonás si tienen el tiempo súmanse al bar que está ahí el link en el chat vayan ahí y sigan contestando ahí las preguntas y saltamos a la otra sesión ¿puedo contestar una bien rápido que no me molesta? un segundo seguro que sí que me lo preguntan siempre y la verdad tengo cero problema de contestarla acá alguien está preguntando Juan Pablo Ibáñez está preguntando para un millón de usuarios cuánto están pagando aproximadamente en Azure para un proyecto como este quiero decir que tenemos un montón de recursos en Azure tenemos los tres tenemos dev staging y producción y nosotros estamos pagando alrededor de 6 mil dólares mensuales tenemos una una arquitectura realmente muy 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 que estamos muy orgullosos para que no nos quedemos sin plata realmente somos un startup así que nada después puedo hablar más en detalle de eso si es necesario excelente bueno todo salvar sigamos ahí la conversación y también tenemos la otra sesión donde tenemos a panelistas que van a estar hablando de .net y de cómo se ve el futuro así que me queda más que agradecerles Jonás Fede increíble la charla muchas gracias muchas gracias también a Fijang que es por supuesto un gran sponsor de este evento así que muchas gracias por el apoyo escucha la comunidad también genial ver que trabajan en open source así que gracias buenísimo y bajen la aplicación y si no pescan díganle a cualquier amigo pescador que la baje es gratis totalmente gratis no tienen lo que perder porque no no tienen lo que perder